de la primera cena de acción de gracias junto a su familia, una familia que acaba de conocer gracias a una prueba de ADN. Aquí lo ven llegando al aeropuerto de Denver donde por primera vez abrazó a su padre, a su madrastra, hermanos y sobrinos. El joven explicó que hace un tiempo se practicó un examen de ADN para ver si tenía algún problema de salud y lo que descubrió fue que tenía una familia en Colorado. Resulta que en los años 80 cuando su padre era militar estuvo en las Filipinas y tuvo una relación con su madre pero él regresó a Estados Unidos sin saber siquiera que ella estaba embarazada. Así que no tenía prácticamente ni idea de que tenía un hijo. El joven dijo que abrazar a su papá y a su familia nueva fue simplemente maravilloso. Aquí en la Gran Manzana 230 mil aves mueren al año. Estas son las víctimas mortales de los deslumbrantes edificios que adornan el paisaje de Manhattan.